Boyacá siete días En estos días cuando la zozobra se apodera de nuestro ser Llegan una sonrisa, un verso y una canción Conciertos Boyacá siete días desde casa Los artistas de Boyacá, Colombia y el mundo Unen sus voces para que brille la luz en medio de la oscuridad Porque lo fácil lo puedes hacer Lo difícil apenas empieza Pero lo imposible, solo con Dios lo podemos lograr Conciertos Boyacá siete días desde casa Una puerta abierta a la esperanza Un saludo muy especial, mi nombre es Andrés Leonardo Riaño Director del Ministerio Musical Testimonio Amor de Sogamoso Y hoy queremos unirnos a estos conciertos Boyacá siete días desde casa Vamos a interpretar una obra titulada No vuelvo atrás Del Cuarteto Heraldos del Rey de Brasil En una versión del maestro Yader Santos Y la hemos adaptado para nuestro formato Esperamos les guste No volveré No volveré No volveré He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo He decidido seguir a Cristo No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No vuelvo atrás No volveré No volveré No volveré Conciertos Boyacá siete días desde casa Una puerta abierta a la esperanza No volveré No volveré ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!